Me tienes descontrolado Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde vaya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento más Baby cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Baby cuando mueves tu cuerpo Tú tienes talento Baby estoy esperando a que te pongas easy Aunque me gustas cuando te hacen la difícil Sigue tu juego yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos Pero es maliciosa otra cosa Me prende y ya me trunque